Este audio tan polémico de Ariana Mejía que se filtró supuestamente desde un grupo de Telegram, ok? Vamos a escuchar que tiene que decir Ariana. Este, he curado mi video y haya apagado para que me dejo que, ¿sabes qué? Yo creo que traté de tranquilizarla, pero estaba muy alzada, muy, muy arriba del primer día. Y yo dije, qué pena por ella, porque es muy bonita y trataba de que su consciente entienda de que no se podía mostrar así, porque no lo hacía para que las cámaras me vean, no, no, no. Se lo decía a ella y le decía, mira, tú eres actriz, tú eres una buena comediante, representadora, pero no. La mamá, el primer día, fue un desastre. Pero claro, aunque la producción entera haya visto lo que ella estaba haciendo, nunca la van a poder decir nada más. Pero claro, si hubiera sido yo, la cosa hubiera sido muy distinta, pero gracias a Dios yo no tomo a mi perfil para dormir, o sea, soy cero, cero todo. Y el detox completo de mi vida. Y también por eso me salí un detox también. Y bueno, agradecida, 100% por la producción. Porque el agradecimiento está, aunque te hagan daño, siempre va a estar. Ok, esas fueron las declaraciones de Ariana Mejía, quien asegura que este audio estaba subido en un grupo privado de ella, de Telegram. Y de aquí fue que salió y se expuso públicamente. Asegura que no en un, ha subido ella una historia, se las voy a leer, donde asegura que no era para Carolina, que esto de aquí no lo dijo ella, no salió de su boca, sino más bien de Mare, de otra participante de Desafío a la Fama, que fue ella que lo expuso. Ariana dice lo siguiente, eso lo conté en un chat de fans que teníamos en Telegram, donde hablábamos de todo lo que posiblemente pasaba. Le quieren hacer daño a Carolina con cosas que son pasadas. Tampoco, y tampoco, ¿no? Creo que sea real, según Mare, fue lo que dijo de Caro, pero yo, en lo personal, no le creo. Es decir, que Ariana, de alguna manera, se está vengando de Mare, ya que, acuérdense, tuvo un problema bastante fuerte tanto con Emma como con Mare. A Emma se la pudo cascar, como se dice popularmente, porque la encontró en un evento de Coavisa, pero a Mare no la ha podido ver frente a frente hasta el momento. Entonces, no ha podido desquitarse de lo que Mare hizo en un en vivo, ¿no? De supuestamente apoyar la idea de Emma, decir que Ariana estuvo con este, con el de acá y con el de acá en Desafío a la Fama, que estuvo teniendo relaciones íntimas debajo de las sábanas con otros hombres, estando ella casada. Entonces, siento que lo que está haciendo Ariana por medio de estos audios es nada más y nada menos que vengándose de lo que Mare apoyó en su momento a través de las redes sociales. Yo, la verdad, no considero, no creo para nada que Carolina haga uso de este tipo de estupefacientes, porque de ser así, ya se lo hubiera comprobado su expareja para pelear la custodia de su hijo, pues, ¿no? Entonces, siento que algo tan fuerte como esto lo hubiera usado el papá de su bebé en su momento cuando eran enemigos, cuando estaban debatiendo en las cortes, pues, la manutención, la tenencia legal del niño, las visitas y todo lo demás. Entonces, si eso en su momento no se dio, creo yo que es porque no existe y simplemente es una teoría que tienen muchas personas que detestan a Carolina, que no se llevan con Carolina para dañarle su imagen de madre, de mujer, de actriz, de figura pública. En todo caso, creo que evidentemente Carolina tiene problemas de ansiedad, de estrés y tiene algún tipo de problemas psicológicos, pero no siento que vaya por ese lado. En todo caso, Carolina ya hubiera buscado ayuda o se hubiera internado en un centro de rehabilitación o algo por el estilo. Así que para mí está totalmente descartada esa idea de que ella use este tipo de sustancias para poder estar en televisión. Nunca lo ha necesitado y yo no creo que lo haga ahora que ya tiene muchísimos años de trayectoria en televisión. No siento que sea una persona que urja de este tipo de situaciones o este tipo de productos que dañan el cuerpo, la mente y, por supuesto, su carrera. En todo caso, Ariana de alguna manera con este post que subió en sus historias trata de alguna manera de lavarse las manos como Poncio Pilato porque lo que dice en el audio está totalmente claro. Dice lo que dice, efectivamente. En todo caso, pues esperemos que Mare haga alguna aclaración también, se defienda porque le están echando la culpa a ella de todo lo que está sucediendo. Bueno, lástima porque Ariana no se da cuenta que está dañando a una persona, no se está dando cuenta que está dañando a Carolina y también a Mare la va arrastrando en todo el problema que tiene evidentemente con Carolina. Pero bueno, en la parte de aquí abajo déjame saber tu comentario, estás totalmente de acuerdo con Ariana, le crees a Mare o le crees a Carolina que siempre lo ha negado, siempre ha dicho que ella no necesita este tipo de cosas. Te voy a estar leyendo en la parte de aquí abajo qué opinas acerca de eso. Nuestras personas en Instagram ya han comentado y, por supuesto, dale like a este video. Síguenos en esta página. Dice, esa Mare se mete en problemas. Creo que es otra la que usa esas sustancias y me imagino que se refieren a la rubia que supuestamente subió este audio o bueno, la que habla de este audio, no? En todo caso, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Carolina no se ha pronunciado Mare tampoco, pero ya sabemos que a la señora Mejía no se le puede creer mucho porque a veces tiene como delirios de decir cosas y acusar a otras personas de usar polvitos mágicos, como el caso de María del Mar Proaño, a la que pues nunca. Perdón, a la que nunca se le comprobó nada. Entonces siento que lo que está haciendo simplemente es algún tipo de enojo, venganza. No tengo idea en lo absoluto de qué es lo que ella piensa o qué es lo que le pasa por la cabeza. En todo caso, esperemos que más adelante se pueda pronunciar, pero obviamente yo quiero saber qué es lo que tú opinas acerca de este tema.